En el marco de la materia Comercio Internacional de la Carrera Licenciatura en Administración, se realizó una charla sobre internacionalización de empresas moderada por David Ruiz, docente de esta materia. El encuentro contó con la presencia del exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Carlos Bianco, y del empresario Juan Guerri, director de Metalúrgica JMD. Como docente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración dentro de la materia de Comercio Internacional, me ocurrió hacerles esta propuesta a los estudiantes de que venga el licenciado Carlos Bianco a hablar de cadenas globales de valor, ya que es una persona que tanto en la gestión como teóricamente ha trabajado mucho este tema, y vincularlo también con la temática de una empresa que está en proceso de internacionalización y de certificación de normas ISO. Puntualmente respecto del tema de cadenas globales de valor, yo voy a hacer alguna disquisición más teórica de qué son las cadenas globales de valor, cómo hoy se distribuyen las cadenas globales o regionales de valor alrededor del mundo, pero también alguna consideración más de tipo político respecto de cómo debería ser Argentina y las empresas argentinas para involucrarse en esas cadenas globales de valor, y si efectivamente ese enfoque conocido como cadenas globales de valor es lo mejor para Argentina para desarrollarse. Yo fui secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y desde ese puesto fuimos bastante críticos respecto de las recomendaciones que hacían los organismos internacionales, puntualmente la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, respecto de que lo mejor que podían hacer los países era vincularse con las cadenas globales de valor, y para eso tenían que abrir la economía al comercio y las inversiones. Nosotros siempre fuimos muy críticos en esos foros diciendo que eso podía suceder en algunos casos, pero que habría que hacer bien la sintonía fina de cómo uno se abre al mundo para que eso tenga impactos en el desarrollo nacional, en la producción, en la generación de empleo. Eso es un poco la discusión que yo quiero plantear aquí con los alumnos, con los graduados, con los profesores de la Universidad Arturo Jauretche.